Araujo, Araujo Por fin el fútbol es justo Todos sabemos que esa falta de Araujo La hace la liga y no hubiera pasado nada Eso es lo que pasa cuando te mal acostumbran En tu liga a que no te piten estas cosas Que al final te acostumbras Y claro, llegan al Champions League Que es un sitio donde se hace justicia Todas estas jugadas y te sacan la roja Y es que ya pensando Lógicamente y coherentemente Por qué el jugador del PSG Se iba a tirar si se quedaba solo Contra Ter Stegen Araujo era el último defensa El delantero del PSG Se quedaba solo contra el portero Era una ocasión muy clara De haber metido gol, roja, clarísima Por cierto, debido a esa expulsión Araujo no estará en la ida De semifinales de la Champions League Los demás tampoco Por cierto Usman Dembélé, exjugador del Barcelona Determinante todo el partido Tanto en la ida como en la vuelta Y Kylian Mbappé Ayer fue más determinante Que el partido de ida ¿Qué tal? ¿Le perdonamos? Dejadme en los comentarios Todo lo que queráis Sobre el partido de ayer Bueno, sobre los partidos de ayer Esa eliminación Del Atlético de Madrid Y del Barcelona en Montjuic Ahí va Mira cómo corre Pero bueno Venga, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu Vamos, vamos, vamos Madridistas Hoy es un día mágico Es un día histórico Histórico Miércoles 17 de abril del 2024 Respiren profundamente Siéntense Pónganse cómodos Porque hoy juega El mejor equipo del mundo Juega el rey de Europa Después de haber empatado aquí en casa La semana pasada 3-3 contra el Manchester City Hoy toca dar un puñetazo en la mesa En Manchester En el Etihad Stadium Vamos a ganar Madridistas No desconfíéis Y allá donde lo vayas a ver Ponte la camiseta La bufanda La bandera del Real Madrid Que se note Que se siente Que eres un madridista Guau, que auténtica pasada, eh De verdad Que auténtica pasada Este estadio desde aquí Desde Madrid Hoy Aunque lo creáis O no Va a animar al Real Madrid Sí, sí, sí Vais a decir ¿Pero qué dices, JR? Si este estadio está aquí en Madrid Y juegan el Manchester Que sí Que me da igual Pero este estadio Se va a notar Se va a sentir Va a transmitir la energía positiva A los jugadores del Real Madrid Al igual que Juanito Santillana Butraqueño Santiago Bernabéu Todas las leyendas Del Real Madrid Que han jugado Se van a presentar En alma Viva En el Etihad Stadium Cuando esté jugando el Real Madrid Para apoyar al equipo Hoy lo necesitamos Más que nunca No sé cómo lo veis Vosotros Pero yo veo Un 1 a 3 Clarísimo Bueno, comenzamos Como siempre Por la esquina De la Torre B Hoy han bajado Las temperaturas Aunque bueno El cielo sigue despejado La verdad que ha bajado Como 3 o 4 grados Y hace fresquete Yo tengo Fresquito Ahora mismo Mira Se pone en verde Hablando del fresquito Cruzamos in the night Y vamos a ver Qué nos depara En el día de hoy Hay mucha gente Que se está quejando Últimamente De la Torre B Esas lamas Que han colocado Para envolver Los anillos De la Torre Bueno A ver No me voy a cansar De decirlo Al igual que vosotros Tampoco os cansaréis De decirlo Obviamente Pero esto Sigue en construcción No está inaugurado No está acabado Por favor Espérense De verdad que lo digo Si no te gusta No lo mires Pero es que realmente Esto aún No ha acabado Espérate a que acabe Una vez que esté inaugurado Ha acabado Entonces ya Puedes hablar Aunque bueno Aquí puede hablar cualquiera Esto es una democracia Pero bueno Digo esto Para completar el vídeo Ayer lo dijimos Aquí en el canal El Barcelona Va a perder en Montjuic Porque ese campo No da miedo No da ningún tipo De respeto Y justamente pasa Lo que pasó En este caso Que expulsaron A Ronald Araujo Y claro El partido Totalmente condicionado Pero es que Xavi Don Javier Hernández Dice que estaba condicionado Porque se equivocó El árbitro No, no, no No, no, no Lo que pasa es que tú Estás acostumbrado Don Javier Hernández Estás acostumbrado A que esas cosas No te las piten Estéis acostumbrados Tanto tú como Ronald Araujo No puede ir así El defensor Hacia A ver Que está pasando aquí No puede ir el defensor Hacia el delantero Del PSG Con esa Intensidad Es que no puede ¿Por qué? Porque provoca Esa expulsión No es preferible Que te metan El 1-0 O 0-1 Y que luego Los 90 minutos Tengas los 11 jugadores No sé Pienso yo Bueno Vimos como quitaban Los soportes De la zona De la fachada oeste Esos soportes Que aguantaron El peso Del escudo del Real Madrid Y de la U de Bernabéu Que se colocaron De forma temporal Y efímera Y hemos visto también esta semana Como venía esta nueva adquisición De Aguilar Ahí lo veis Esta plataforma Que yo pensaba ayer Que era una grúa Y es una Plataforma Que está trabajando Bueno en este caso Ahora mismo está aquí Pero está trabajando En la parte superior En la zona del Skywalk Y paseo 360 grados Ahora como veis Está justamente en este lado Y yo creo que ha terminado Los trabajos Los servicios Oh A lo mejor también Van a coger material Y suben de nuevo Bueno Luego lo veremos por la tarde A ver que sucede Y ya os iré informando Eh Un resultado para hoy ¿Hoy? Si 1 a 3 1 a 3 Me gusta Es lo que he dicho yo Al principio del vídeo Que debe ser mejor Venga Seguimos avanzando Con esta bonita imagen Del padre con la niña Cogido en brazos Yo también quiero que me cojan así Para dar la vuelta Pero me refería más bien A la fachada oeste Mirad que imagen más bonita Tenemos las pantallas encendidas Las de las puertas de acceso Que tenemos en el lateral oeste Como llevamos viendo Durante toda esta semana Si, si, si Como os lo cuento Y como lo habéis visto Con vuestros preciosos ojos Seguimos viendo muchísimo Pero muchísimo movimiento también En castellana En la parte norte En la parte central Y en la parte sur Con los trabajos De reforma de la cimentación De castellana Y también El futuro parking Del nuevo Bernabéu Lo demás ya lo conocéis De todas formas Vamos a hacer un barrido Un paneo De derecha a izquierda Para que veáis Como va toda esta zona Con muchísimo material Muchísima maquinaria Y muchísimos trabajadores En la zona Para seguir haciendo posible Esta remodelación Del mejor estadio del mundo La gran pilotadora Que va al lugar de trabajo A pilotar A crear ese gran agujero Y ahí al fondo Tenemos la que auxilia La que le complementa Y le ayuda A desplazar en este caso Hola Le he pillado Le he pillado Haciéndome la foto En este caso La que ayuda A transportar Mover Pues toda esa ferralla Toda esa armadura Que ya veis Y que hemos visto Durante todo este tiempo Madre mía Pero si parece Que se va a romper Para ya eso Mira, mira Mira como suena Madre mía Si parece Que se va a romper Seguimos A mucha gente Le da pena Estos montículos Estos montículos Que ya no están aquí Por cierto La parte central Del mundial del 82 Que se celebró Aquí en España Mirad como han quitado Han retirado Todos los escombros Provocado Por la demolición De estos montículos Lo que decía Y ya prácticamente Están tapando la zona Con la correspondiente Tierra Ahora ya A apisonar A llenar Y preparar el terreno Para seguir construyendo Y yo subiéndome Por la valla Y tenemos toda esta zona Sin valla Mirad Ya no queda Prácticamente nada Por no decir nada Han puesto la arena Ahora lo que digo A compactar Y a seguir trabajando Aquí podemos ver La grúa En este caso Que auxilia Que ayuda A las pilotadoras Está cayendo Mira Ahí vemos como con las cadenas Enganzan la armadura Y luego se la llevan A la zona que deseen Para el lugar de trabajo Ahí tenemos otra pilotadora Tenemos dos en total En la parte norte Y en la parte sur La que hemos visto Que chirriaba Y se me va muy Pero que muy mal Estaba cascada Como está el Barcelona Y el Atlético de Madrid Mirad que imagen más bonita Tapando el sol Tapando el sol Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Eso es lo que cantan Los de la Leti Y los del Barça Los del Barça Y los de la Leti Dirían Es más fácil Llegar al sol Que ganar una Champions Venga Dejamos atrás La zona de Castellana Y la fachada oeste Y nos vamos Al fondo norte Recuerda dejar el like Y suscribirte Por cierto Muchas gracias Para todos aquellos Que lo hagan Ahí al fondo Podemos seguir viendo Todos esos andamios Esas plataformas E imagino que es para Pintar en la zona interna No se ve El lugar de trabajo Porque justamente Entorpece La visibilidad La parte vertical De la fachada Pero nos podemos Hacer una idea Que es para eso Además mirad Ahí ese recubrimiento Final como han hecho En la parte más cercana A la Torre B Y que podemos ver Una vez que accedemos Al interior del Estadio Santiago Bernabéu Vamos a ver Que nos depara El fondo norte Aquí estamos Un día más Vente conmigo Vamos a asomarnos Por aquí Hoy se ve Menos movimiento Parece que prácticamente Toda la maquinaria Se la han llevado Vamos a asomarnos Por aquí Ya sabéis Que estos días Han estado excavando Retirando todo De ese escombro Y por lo que puedo ver Desde aquí Pues están tapando Ya todas esas Zanjas Ahí lo podéis ver Como con la excavadora Están tapando Todas esas líneas De trabajo Y ya imagino que habrá metido Todas las tuberías Correspondientes Y la cometida Correspondiente Aquí a la derecha Seguimos viendo Pues los nuevos petos Ese nuevo material Que van a colocar En toda esta zona Lo tenemos ahí Acopiado Y también Ahí al fondo Ahí lo tenéis Todo totalmente guardado Y acopiado Para en cualquier momento Ya empezar A colocarlo ¿Qué más podemos ver Desde aquí? Las pantallas Están apagadas Lo dicho En esta parte central De Rafael Salgado Poco movimiento Poco trabajo Pero tenemos Todo este corralillo Donde aprovechan A dejar todo el material Así que vamos a acercarnos A la parte más cercana A la torre A ver qué es lo que están haciendo Qué traman Qué traman Cada día tenemos Más público en la zona Para ver los trabajos Que están realizando aquí Hoy tenemos uno más también Y mirad Cómo van dejando La acera Parece que esta zona Ya está lista Y ahora están trabajando En la parte más cercana A la entrada A este parking Que tenemos En Rafael Salgado Ahí vemos Cómo están colocando Los adoquines Aquí a la izquierda Pues básicamente Hemos visto Cómo hacían estas excavaciones Ya podemos ver Cómo van tapando Poco a poco Para lo que decía antes Colocar Todas las tuberías Correspondientes Y la acometida Correspondiente Y aquí también parece Que están empezando A tapar Sí Ahí están Ahí están las tuberías Parecen culebras Parecen gusanos morados Así que seguimos Bueno, seguimos avanzando No paramos No cesamos Ahí podemos ver Las pantallas Totalmente apagadas A falta De darles La continuidad Correspondiente A falta De tapar Esos pequeños huecos Que faltan Por tapar Y tenemos Movimiento Tenemos movimiento En las puertas 63 61 Y 59 Que estarán tramando Que estarán tramando Ah, es que están Con La silicona Parece que están tapando Algunas zonas Con silicona No consigo apreciar Donde es exactamente O algo están Adheriendo A la zona Es posible Que esa chapa Metálica Porque no corresponde Que esté así No sé Veremos a ver mañana Que han hecho Seguimos avanzando También Seguimos viendo Cómo trabajan En esta futura Entrada Este futuro acceso Para la nueva tienda Que va a estar ubicada En este lugar Hemos visto Estos días Cómo Recortaban Esa zona De ahí Para imagino Que se va a distragar Una gran pantalla Ahí también Y parece que están Está quitando Ahí también Están quitando Ahí otra Y luego a la izquierda Están pintando Madre mía Madre mía Estoy rayado ya Me han dejado rayado Quitan Paneles Pintan Empiezan A colocar pantallas O no Lo que sí sabemos Es que llevan Bastante tiempo En este lugar Trabajando Creo que me ha sacado El dedo No sé por qué Pero bueno Yo soy madridista Además voy con la chaqueta Del Real Madrid Lo que pasa es que No tiene nada que ver Que un trabajador Esté trabajando aquí En el Bernabéu Y sea del Real Madrid Hay muchos del Barça Y muchos del Atleti También Ojo Han rotulado La parte superior De esa entrada Al restaurante Que vamos a tener aquí En la parte sur Del lateral este A ver Vamos para allá Plaza Mau Claro Corresponde perfectamente Porque Todo ese espacio De Mau Estaba en esta zona Bueno Está en esta zona Qué bueno Eso ayer cuando pasé Por la mañana No estaba Ahí lo tenéis Nuevos rótulos Por cierto Muy bonitos Se identifican claramente Con los colores De la propia marca En la parte superior Y en la parte inferior No han colocado nada Seguimos viendo trabajos En la fascia Y en esa mini fachada Que tenemos En la plaza De Sagrados Brazones Han tapado toda esta fascia Como veis Y ahí al fondo Están trabajando No sé si han quitado Algunas De las losas Ya colocadas ahí Pero ahí podéis ver Que están manipulando Esa Localización Pues la verdad Que espero Que en esta fascia De aquí Ahí Coloquen Alguna pantalla LED La verdad Es que me haría Mucha ilusión Quedaría muy bonito Seguimos Vamos a echar Otro vistacito A esos nuevos rótulos Que han colocado En esta futura entrada Para los espacios Del restaurante Esta Zona Del lateral este Donde tendremos Un gran espacio De Mau Ya lo dijimos Un día en el canal De todos los espacios Y concesiones Que va a tener El nuevo Bernabéu El vídeo está por ahí Por si queréis Echar un vistacito Y ahí tenéis Esas nuevas letras colocadas En la parte superior De esta entrada Que tenemos En el lateral este Dejamos el modo gran angular Desde la plaza De Sagrados Croazones Y nos vamos Al fondo sur Seguimos viendo Ahí al fondo Trabajos de jardinería Como dijimos ayer Y como hemos dicho Durante todos estos últimos vídeos No paran No cesan de trabajar En todas estas praderas mágicas De la plaza de Sagrados Croazones Seguimos Bienvenidos Al fondo sur A ver si hay algo que comentar Que añadir Que Objetar En esta zona No tiene pinta Aún así Lo vamos a sacar aquí En el canal Para que veáis Que Prácticamente No tenemos nada Falta mucho Por Ejecutar Sobre todo Huecos Entre pantalla Y pantalla También hemos visto Alguna vez que otra El encendido Y los ajustes Correspondientes A las pantallas Ya colocadas Lo que pasa Es que claro Al estar todo este Embrollo En la zona del fondo sur Que ya sabéis Que sobre todo En la parte central Con el acceso A la tienda provisional Del Real Madrid En Concha Espina Pues Tienen que seguir trabajando Y obviamente Pues toda esta zona Aún está bastante Retrasada Ahí podéis ver Como tienen que seguir Colocando el material Correspondiente Para dar continuidad A esas pantallas Que ya tenemos colocadas Y lo dicho Aún falta muchísimo trabajo Por realizar En la zona del fondo sur Seguimos avanzando Nos vamos Para el interior Bueno Lo estáis escuchando Parece que están sacando De nuevo el césped Ahí podéis ver Las esquinas Ya hemos visto Estos días Como está todo uniforme Han subido el brillo En las esquinas De momento Como podéis ver No han colocado Las lonas En la parte de atrás En la parte trasera De las zonas curvas Pero no os preocupéis Porque se hará Ahí lo tenéis Otra de las esquinas La tercera En terminarse Y ojito Porque tenemos ahí Parece una cuerda ¿O qué es eso? ¿Qué es eso? Es como una cuerda ¿No? Sí, sí, sí Mírala Está ahí Está ahí Y ya sabéis Que empezaron a traer Los elementos Y mecanismos Correspondientes A la instalación De la Spydercam En cuanto damos avances Lo sacaremos Aquí en el canal Mientras tanto Seguimos Accediendo ¿Qué tal? Muy buenas Y bienvenidos Un día más a mi canal Bienvenidos Al interior del estadio Santiago Bernabéu Hoy miércoles Día histórico 17 de abril Del 2024 Comenzamos la andadura En el estadio Santiago Bernabéu Me estoy fijando Que han colocado Cuerdas O parecen cables de acero Ahora lo veremos Pero mientras tanto Sigo con la introducción Ahí podemos ver Cómo han vuelto A meter el césped Ayer cuando estaba Subiendo el vídeo Justo estaba viendo Cómo estaban desplazando La tapa del hipogeo Y claro Empezaron a sacar Todas las bandejas Colocándolas En la losa Del estadio Justamente en esta zona Así que parece mentira Que en menos de 24 horas Ya volvamos a ver El césped metido En la zona del hipogeo O invernadero Como queráis llamarlo Y es que tengo Una noticia Respecto al Por qué sacaron El césped En el día de ayer Lo dijimos Por qué van a sacar El césped Si el Real Madrid Juega aquí El domingo Contra el FC Barcelona Y claro Con tantos días De antelación No se ha visto Nunca Que saquen El césped Y todo tiene su porqué Todo tiene su lógica Todo tiene Su razón Bueno De momento Lo único que podemos ver Prácticamente En la losa del terreno De juego Es esta mini cargadora Con la barredora Está limpiando Todo el polvo generado Durante estos últimos días O al menos Todo el polvo Que hay En todo este lugar También podemos seguir viendo Trabajos La zona De desagües Estos días Hemos visto Como ensanchaban Todas estas Zonas Para evacuar El agua En caso de lluvia Más o menos Han ensanchado En cada una Pues un palmo Diría yo Más o menos Esos son los únicos Trabajos Que están haciendo En la losa Del terreno De juego Lo que sí veo Es que están colocando Como algún tipo De corcho O por expand Imagino que sea Algún tipo de aislante En esta zona Ahí lo veis Después de haber colocado Todas esas estructuras Muy cercanas A la losa Del terreno De juego En la tapa Del hipogeo Hoy ya Vuelven los trabajos En la zona Colocando Pues todo ese material Que parece que ya han colocado En toda esta línea De lo que viene siendo La tapa del hipogeo Tapa del hipogeo O invernadero No hemos hablado En el día de hoy De las pantallas Del videomarcador 360 grados Algo tiene que ver Con lo que sucedió Ayer Aquí en el estadio Por eso sacaron Las bandejas Del césped Y podemos ver Que bueno Está todo Ancompasado Las imágenes De los fondos Con los laterales Y con las esquinas Que hemos visto Estos últimos días Barra semanas Como bajaban El brillo Para seguir Con las pruebas Correspondientes Y necesarias Todo el mundo Ya empezaba a decir Pero que pasa Con las esquinas Que no están alineadas No están ajustadas No están calibradas Con las pantallas Del fondo norte Fondo sur Y los laterales Es que hay que tener paciencia Que es la madre De la ciencia No podemos Meternos con algo O increpar algo Si no sabemos Que es lo que están haciendo Que sí Que tenemos muchas ganas De que ya Pues operen Con el videomarcador Hasta incluso Que lo enciendan Un día de partido Pero las cosas De palacio Van despacio Si no lo hacen Es por algo No creéis Que el Real Madrid Estará deseando En encender El videomarcador No lo creéis De verdad Hay que pensar también En la otra parte En la otra parte Es el Real Madrid No creéis Que están deseando Encenderlo un día de partido Pues sí Porque para eso Se ha estado trabajando En ello Para eso se han colocado Las pantallas Y por supuesto Para eso se está haciendo La remodelación Para encender el videomarcador No lo vas a dejar apagado Por mucho que Hayas hecho Una gran obra Pero bueno La verdad que ya Todo esto impresiona No nos terminamos De acostumbrar Al menos yo Con ver las esquinas Encendidas Totalmente acompasadas Lo que decía Calibradas Y ajustadas Con esas pantallas Del fondo norte Fondo sur Y los laterales En este caso Lateral este Porque el lateral o este Pues no Lo encienden Por el tema De ahorro de energía Y la verdad Que se agradece Lo que digo muchísimo Y eso que imagino Que el brillo No está al 100% No está al brillo Al 100% Por lo que hemos visto Al principio En la zona De las esquinas Aún Si te paras A pensarlo Y a mirarlo Con mucho detenimiento Se puede ver La parte trasera Sobre todo Las personas Todos los aficionados Que somos asidus A seguir la remodelación Desde el principio Sabemos cómo va esto Pero yo creo que un aficionado Que viene A ver el Tour Bernabéu No creo que se pare A mirar Si tiene transparencias Las esquinas Pero bueno No os preocupéis Ya lo hemos dicho Muchas veces Colocarán lona Justo detrás Para que No se transparente Ni se vea La estructura Que soporta El peso De todas las mallas LED Colocadas En las zonas curvas Así que Don't worry I'm be happy No te preocupes Y sé feliz Que aún falta Mucho trabajo Por realizar Tenemos las pantallas Internas Totalmente encendidas Acompasadas también Y ajustadas Con todas las imágenes Que están proyectando En el video Marcador En el día de ayer Sacaron las bandejas Y pensaréis Bueno Pues un día perdido Porque una vez Que sacan el césped Ya no van a hacer nada Pues no Nos equivocamos de nuevo ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver No interfiere Y por lo que estáis viendo Aquí Os lo voy a mostrar Siguen trabajando En los accesos Estos dos accesos Que tenemos en el fondo sur Los más cercanos A los laterales Y que hemos visto Estos días Cómo realizaban Todas esas tareas Al igual que han hecho Y replicando Lo que han hecho Aquí en el fondo norte Que como veis Ya han colocado Prácticamente todos los asientos A falta de Anclarlos Definitivamente Ahí podéis ver Algunos ladeados Que los colocan así Para saber Para que ellos sepan Cuál está Y cuál no está Anclado en el lugar Entonces Nos vamos de nuevo Al fondo sur Y vamos a Para adentrarnos En el misterioso mundo De todos estos trabajos Que están realizando En estos accesos Como hemos visto Estos días Habían colocado Una mesa de trabajo Para soldar Ese pedazo de crack Llamado soldador Todos esos soportes Donde después Posteriormente Colocarán de nuevo El asiento Que corresponda Ahí podéis ver Como ya están colocando Los asientos De la grada baja Y grada alta Ya parece que han terminado Con todos esos trabajos Y en la parte superior Tienen que instalar Tienen que colocar Esa plataforma Supletoria Que hemos visto Muchas veces También En la zona Del fondo norte Parece que todavía Ah mira si Ahí se ve Ahí está la plataforma La veis Justamente A ver si puedo sacar El dedo Sin que Perdamos la imagen A ver el dedo Donde está Aquí A ver Aquí Es que tampoco se ve Mira voy a sacar El lápiz A ver Imagino que muchos Lo veréis Pero bueno A ver Es que no consigo Ni sacar el lápiz Ahí Ahí está el lápiz Nada es que Con mucho zoom Es muy difícil Mira ahí Justo encima De la sombra Justo encima De la sombra Se ve esa plataforma Supletoria Y la pena es Que a la derecha No vemos si lo han colocado Imagino que sí Que es por eso Que tenemos A los pedazos De cracks Ahí Y ahora vamos A irnos Al otro lado A la parte Más cercana Al lateral Este Allí Pues bueno Van un poquito Más retrasados De la zona Que hemos visto Ahora Pero parece Que ya están Colocando Poco a poco Esos soportes A medida Que el pedazo De crack El soldador Que está ahí Moldeando Y manipulando Todas esas piezas Va acabando Pues Las van colocando En las diferentes filas De la grada baja Y grada alta Del fondo sur Con el lateral este Ahí lo podéis ver Y ahí por lo que podemos ver Aún no han colocado A menos que yo vea O aprecie La plataforma supletoria A la izquierda Y a la derecha Tampoco consigo apreciar Si lo han colocado Si lo han colocado Por los asientos Que tenemos En la grada alta Pero bueno No os preocupéis Porque todos estos asientos Volverán a estar En su lugar Para el partido Contra el FC Barcelona Este domingo Aquí En el estadio Otro partido No Otro partidazo Que viviremos Aquí en el canal Haciendo la Reacción Que corresponda Mirad que bonito Ay que pasada Vamos a ver Si tenemos Los dispositivos LED encendidos Siempre hay que estar Pendientes Porque eso Lo pueden encender En cualquier momento Y sobre todo De día No se aprecia Bastante bien Por lo tanto Hay que meter Mucho zoom Para averiguar A ver si están Encendidos o no Y no están Encendidos De momento No están Encendidos Es que tengo Una noticia De ayer Pero es que No puedo decirla Es que no puedo Decirla Me han dicho Que no diga nada Y yo soy un tío De palabra Que tiene que ver Mucho con El haber sacado El césped Y tiene que ver Mucho con el Videomarcador Y no puedo decir Nada más No puedo decir Nada más Porque me tiráis De la lengua Y al final Lo cuento Pero no Soy un tío De palabra Lo que digo No lo voy a contar Y estoy deseando De verdad Que estoy deseando Estoy viendo Los cables Colgar Justamente De las esquinas Vamos a ver ¿Os acordáis Al principio Del vídeo Que he dicho ¿Por qué se ve Así esa pantalla De esa esquina? Pero es que Mirad Aquí tenemos ¿Lo apreciáis El cable? Pues bien Si seguimos La estela Del cable Llegará un momento Que lo perdáis Porque tenemos Mucho contraste De colores Pero mirad Ahí lo volvemos A encontrar En diagonal En diagonal Bajando por aquí Bajando por aquí Bajando por aquí Lo seguimos Entre todos Y mirad Donde desemboca Toda esa conjunción De cables Y mirad Y mirad Donde desemboca Toda punta Toda punta Que esto es Una simulación De lo que va a ser La Spydercam Primero tendrán Que colocar Los cables A medida Esos cables Censores Esos cables De acero Elementos Indispensables Para el movimiento De la Spydercam Y es que Corresponde Perfectamente Corresponde Perfectamente Porque además Cada cable Va A cada esquina Mirad Como se abre En forma de V Uno va Hacia esa esquina Y el otro Vamos a buscar El otro Que lo habéis visto Aquí está Va Para la otra esquina Así que parece Que han empezado ya En serio A colocar Todos los elementos Al menos Los indispensables Para la instalación De la Spydercam O también dicho En español Por si no entiendes Mucho el inglés Pues la cámara araña Esa cámara Que ya sabéis Que está en prácticamente Muchos estadios Y que pues Se involucra Y que se mete Hasta incluso En la zona del terreno Del juego Cerquita de los jugadores Para poder sacar Unas imágenes Tremendas Increíbles Del partido Ahí al fondo Veo que han traído Más material Puede ser Que sea Para el hipogeo Porque estos pedazos De cracks Son del hipogeo Trabajan en el hipogeo Bien dicho No consigo ver Lo que pone En el papel Pero todo apunta Que este material Es para el hipogeo Ahí lo tenemos Acopiado En la esquina Del fondo sur Con el lateral este Hemos visto Estos días También como empezaban A colocar Todas las balizas Correspondientes A los pasillos Del anillo Del primer anfiteatro Del Estadio Santiago Bernabéu Hemos visto Que prácticamente En todos los pasillos Ya lo habían colocado Ahora veremos Por qué faltaban Unos cuantos En los pasillos Del fondo sur Toda esta parte de aquí Ya estaba Con todos los dispositivos LED Bueno LED Las balizas Correspondientes Y ahora nos vamos A ir directamente Al fondo sur Que es donde Faltaban por colocar Todos estos dispositivos Más o menos En estos pasillos En el día de ayer Nos encontramos A los pedazos de cracks In situ Trabajando en la colocación E instalación De estos elementos Y parece Oro parece Plátano es Os lo sabéis eso Parece que ya han terminado De colocar Esas balizas En la zona Del primer anfiteatro Han aprovechado Este parón Para trabajar En el anillo Del primer anfiteatro Imagino Que en los próximos días Veremos cómo trabajan Pues En los Anillos Restantes Porque Básicamente No veo movimiento En las Otras gradas En los otros anillos En los otros anfiteatros Por lo tanto Aún no han comenzado Con las otras zonas Pero bueno No os preocupéis Porque eso Al ya estar creados Todos los agujeros En los agujeros En los peldaños De cada pasillo Y ya simplemente Es colocar Los dispositivos En la zona A ver Voy a ampliar No De momento nada Así que nada Estas son las novedades Tanto del interior Como del exterior Hoy hay que luchar juntos Contra la marea Hoy tenemos que ganar A Manchester City Y romper la racha En el Etihadistidium Como hicimos en su día Con el Bayern de Múnich Metiendo también Un 4 a 0 Con ese equipo De Cristiano Ronaldo Y Sergio Ramos Así que Hoy se gana No queda pensar Otra cosa Así que si eres madridista Confía Tenemos que confiar De verdad os lo digo Porque hoy podemos sacar Un buen resultado Así que lo dicho Yo digo que Ya por tirarme a la piscina Luego a lo mejor No hay agua Pero bueno Yo me tiro a la piscina Y digo que vamos a ganar 1 a 3 Espero vuestros resultados Espero vuestras opiniones Respecto al partido de hoy Y por supuesto También espero Que me dejéis el like Vuestra suscripción Y que activéis la campanita Para que Youtube Os avise De los vídeos Y directos Que vamos haciendo Muchas gracias Y a la Madrid Hasta luego